Miren, vamos a presentar de inmediato, como ya lo dijo Angels, tenemos una entrevista súper exclusiva aquí, una entrevista picante con alguien que sabe de cultura, un hombre que es una leyenda en lo que es esta parte aquí en nuestra zona de San Francisco de Maculí y que ahora es parte importante desde el Estado como director de cultura. Con nosotros aquí, Miguel Paulino, el queguelo, está con nosotros. Bienvenido. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para nosotros es un gran honor tenerlo aquí en este programa donde pues hablamos también de la cultura. Sí, el honor es mío. Siempre lo he escuchado mental, nunca había tenido la oportunidad de sentarme con usted, pero siempre he escuchado muchas cosas de lo importante que es su trabajo y lo mucho que aporta. Muchísimas gracias. Vamos a hablar un poquito, aprovechar que él está aquí, que sabe mucho de la cultura y del entretenimiento y todas las cosas que pasan aquí en San Francisco de Maculí en ese ámbito. Vamos a hablar un poquito de las últimas incidencias que han pasado a nivel de la cultura. Tenemos los premios. Usted se tiró los premios en Magazine. Lamentablemente yo estuve fuera de la ciudad, pero sí he estado con las informaciones de las redes y las imágenes de todo lo que aconteció en unos premios que verdaderamente, a medida que vayan madurando, yo creo que son parte de esta ciudad, parte de esta provincia y tienen su importancia como tal. Es normal, ya hay reconocimientos y premios de muchísima más envergadura y de más tiempo realizando, tienen sus errores. Entonces, yo creo que no debemos de ser tan duro con un esfuerzo que se hace y con un premio que verdaderamente viene a enaltecer todo lo que somos nosotros, los franco-macorizanos. Claro, ¿qué te opina de que se han expandido un poquito los renglones? Porque al inicio era más empresarial, pero ahora mismo se está expandiendo más la cultura, los medios nuevos de las redes sociales, la música y eso. Es muy importante, mira, y más dentro del plano del área cultural que la cultura, hay una valga la redundancia, hay una tendencia de que es la cenicienta de todas las acciones que se ejecutan cuando es la verdaderamente más importante. La cultura es sinónimo de educación, educación es sinónimo de desarrollo y es donde está sustentado el desarrollo de los pueblos. En nuestro discurso, muchos años atrás, nosotros hemos proclamado y buscando mayor auspicio para sustentarlo con la cultura. Entonces, vamos a aplaudir que en el área cultural los premios estén abriendo el espacio, estén abriendo ese radio para reconocer los talentos culturales. Es precisamente de la cultura aquí en San Francisco de Macorís. Si hay algo que yo, en conversaciones privadas con amigos y personas también del medio, yo digo que San Francisco de Macorís tiene un problema con la cultura, porque primero, sí, 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 porque primero no se le da el apoyo a las personas que se matan haciendo cultura aquí, como en el caso de usted y en el caso de muchas personas de historias culturales. A lo mucho, en los últimos años, sí se le ha dado ese impulso, pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuve, bueno, ya estudio todavía, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estamos hablando de año 2011, 2012, que estábamos ahí buscando un espacio, aunque sea pequeñito, ¿verdad?, para, por ejemplo, la Plaza de la Cultura o que rehabiliten la Escuela de Bellas Artes, que la situación en la que estaba era deplorable. Entonces, yo siempre digo eso, aunque en los últimos años como que ha ido cambiando un poco, pero que en San Francisco tiene un problema con esa parte de la cultura. El problema no es la cultura, el problema somos nosotros. Y cuando yo, tú sabes que en todos los espacios, en todas las áreas, hay vivos. Ahora mismo el tema está, el tema de la cultura, hay muchos que creen que vienen a salvar el pueblo con el tema de la cultura, porque ya hay una disposición gubernamental en rehabilitar, y voy a recurrir a este espacio con el esfuerzo del senador, el presidente de la República y todas las autoridades, de rehabilitar tan pronto se reaogrupen los reos de la antigua fortaleza, crear un espacio para una Escuela de Bellas Artes. Hay un tema, mira, nosotros tenemos una escuela en la cual yo estudié hace muchos años, y para nosotros subir a la Escuela de Bellas Artes cuando llovía, yo estudié teatro, ahí no se podía, porque nos mojábamos. Entonces, bajo esa misma condición, yo tengo para informarle que ahora hubo una solicitud de niños de casi 1.800 para inscribirse a la Escuela de Bellas Artes, cuando solamente tenemos una capacidad para 200 personas. Entonces, cuando yo digo que el tema de la cultura es un tema más en nuestra región, que se presta a muchas desinformaciones, a muchas cosas, pero lo más importante es que tiene que haber ese avance, que tiene que haber ese espacio para que lo menos, lo menos beneficiado con la suerte de poner un poder adquisitivo, que la gente tiene que estar claro en eso, de poderse pagar una escuela privada de arte, para que esos que tengan esos talentos puedan asistir. El tema es muy complejo, yo te lo puedo poner como en el tema, que hay una escuela buenísima de danza, que la tiene Melissa Ferreira, una niña que como hija mía, y excelente bailarina, excelente profesional, pero la escuela es privada, pero no tanto que la escuela es privada, ella le da beca a algunas estudiantes, pero está el problema, cuando un estudiante de ballet tiene que comprar una zapatilla de punta, ¿cuánto cuesta? Una zapatilla de salto, un tutú, te estoy hablando de las cosas mínimas que hacen falta para formar. En el área de las bellas artes, cuando un estudiante tiene que comprar un estuche de gouache, que te cuesta 7 o 8 mil pesos, o que te cuesta un estuche de pincel, ahí es que viene lo que se llama arte aplicada, a donde viene el apoyo estatal, o sea, es una lucha constante, pero que tiene que ser honesta, no disfrazada de muchísimas personas que ni siquiera saben lo que están hablando. Sí, mira, aprovechar que estamos en el aire, la gente que llame también y tenga su pregunta, porque es un tema bien importante, ahí al 809-725-0505, vamos a hablar, abra la línea para que la gente opine, yo tengo una pregunta, ¿dónde está actualmente la escuela de Bellas Artes? En la calle La Cruz, entre el Avellini y Papi Oliveres, una escuela, gracias a Dios ahora estábamos en un espacio mucho más pequeño, y se trasladó, que de hecho sea de paso, yo no soy el director de la escuela de Bellas Artes, hay un joven muy preparado y muy bueno que es Franklin Inver, yo soy director provincial del Ministerio de Cultura, en el cual tenemos historia a nuestra disposición y estamos tratando de motivar, de incentivar, ahora mismo tenemos un plan que se llama llevar la cultura a las plazas, dividiendo las ciudades en cuadrantes con talleres, porque estamos hablando de una plaza de la cultura, pero como nosotros, yo quiero que ustedes me digan, y siendo honestos, ¿qué tanta cantidad de asiduos al arte y la cultura nosotros tenemos? Yo quiero que me la preguntes. Por ejemplo, en el caso de las patronales también, fueron muy criticadas las patronales este año, ¿qué usted opina de eso, por ejemplo, algo tan importante? Tiene sus cosas malas, pero también tiene sus cosas buenas, las cosas buenas que tú ves que la gente tiene esa necesidad, la gente quiere, pero entonces nosotros somos los encargados de llevarle ese error está y nosotros cuando critican que solamente se le llevó esto, se le llevó aquello, acérquense, hagan un equipo con el director, el director con perdón del Departamento de Cultura del Ayuntamiento, que a veces la gente me ligaba a mí a eso, pero la gente no quiere entender y yo respeto mucho las áreas, por ejemplo, el Ministerio de Cultura al cual yo pertenezco es que le paga a Bellas Artes, pero yo no tengo la jurisdicción para yo entrometerme a Bellas Artes. Entonces, el Departamento de Cultura del Gobierno Municipal del Ayuntamiento tiene autonomía, porque yo sé el provincial, yo sé dónde empiezan mis deberes y dónde terminan. La gente a veces me quiere todo lo que tenga que ver con cultura, me quiere a mí, y nosotros lo asumimos con responsabilidad, porque yo soy claro, yo soy claro en muchísimas cosas, mira, yo te voy a poner a ti como un ejemplo y que lo sepa todo el mundo. En las pasadas celebraciones de la fiesta, de la fiesta más importante del carnaval, porque donde hay, hay un, un, la palabra no es desenfreno, hay, 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 descontrol, no, no, descontrol, con perdón, hay una tendencia de creatividad que es la gala que se celebra en el teatro, y nosotros fuimos al teatro, yo puedo decirlo responsablemente, nosotros recibimos aquí ni en prestalear, ni gubernamental, ayuda por nadie, y nosotros barrimos con todo el mundo, y sin embargo, la gente de Santiago, cuando le llegó la chinita de que cómo iba a bajar San Francisco de Macorí, el nivel de trabajo que llevábamos, ellos se vieron ahogados y inmediatamente subieron por las redes, ¿dónde está la ministra de Cultura? ¿dónde está la primera dama? Y en menos de 10 minutos ellos se le reunieron 10, 6 millones de pesos para hacer su comparsa y como quiera no le valió o sea que cuando el talento está y nosotros barrimos con todos los, con todos los premios, y nosotros no necesitamos que a que se nos reconozca, porque yo no quiero pecar de arrogante, pero ya de reconocimiento en este país, fuera, gracias a Dios a mi trabajo, a mi trayectoria de 35 años lo he tenido todo, solamente le pido a yo darme la fuerza a haber encaminado a esta ciudad que verdaderamente necesita, y es un error, comunicadores, empresarios de todo el mundo, que un desarrollo cultural sostenido está en la, solamente dirigido en la parte del Estado, yo he hecho gestión cultural tanto en México, en la Habana, Cuba, y en otros países, y hay, hay una conexión entre el empresariado y la parte, eh, pública, la parte ejecutiva del gobierno, ahí tenemos algo verdaderamente exitoso, la ciudad de Santiago, el centro León Jiménez, Baní, el grupo Pereyó, el grupo Pereyó, entonces, lo que ha habido es una falta de interés o una falta de sentarse en la mesa, los verdaderos, los verdaderos sectores para crear un crecimiento sostenible de lo que es el arte y la cultura, que no me vengan a mí usted con el, usted tiene un librito en una oficina debajo de las cosas, ya porque usted es un escritor, un erudicto de la lectura y de la literatura, usted vea, usted está aportando, pero no es que usted va a salvar una ciudad a un desarrollo cultural con eso, ese no es mi guau. Sí, precisamente algo que usted tocaba era la cuestión de acercar la cultura a la ciudad, ¿verdad? Y eso es algo que no se ha tocado en los últimos años, que es que para crear, ¿verdad? una, vamos a decir, una sociedad que consuma cultura, que viva de cultura, tiene que, pero hay que enseñarle, hay que llevarle, esos sectores, tienen que llevar la cultura a esos sectores, como el Vital Valle para allá, para el Alto de la Javiela, para los Rieles, para allá arriba, las Guasumas, la Bajada, y toda esa zona allá arriba. En eso estamos trabajando en ese proyecto que ya con la mano de Dios lo iniciamos el mes próximo, en donde hemos dividido la ciudad en cuadrantes con un grupo de profesionales a diferentes áreas, teatro, danza, bellas artes e ilustración para que la gente vaya, que los jóvenes, los niños, vayan cogiéndole amor a eso, ¿entiendes? Sí. Hablando un poquito, volviendo al tema de los premios que nos quedamos ahí ahorita, yo quiero que usted me hable un poquito de cómo se dio, o sea, de la, sabe que se critica mucho la ropa, la vestimenta de quiénes vamos vestidos, su opinión sobre eso, la sombra roja, fue mucha gente importante en los premios, con los conocimientos míos, yo soy diseñador de moda, agregador de la escuela de Chabón, afiliada Parson, School of Design de New York, muchísima experiencia corriendo aquí, corriendo allá, dirán, oye, pero vino arrogante, ya que llegó la hora de hablar de realidades, me dio mucha pena, me dio mucha pena, en el aspecto, y esto no tiene nada que ver con los organizadores, sí, con los organizadores de los premios, una cuestión, o ustedes me corrían, si yo estoy equivocado, la elegancia no tiene absolutamente nada que ver con el modernismo, la vulgaridad no tiene nada que ver con la elegancia, todo el que estuvo ahí en los premios es amigo mío, la gran mayoría, pero me da muchísima pena, es que me hubiese gustado, me parece que la joven de aquí me dijeron que era la que estaba, Camila Merejo, ay, yo la estaba criticando a ella, pero que no fue culpa de ella, no fue culpa de ella, está bien, está bien, no, vamos, esto es sin paños tibios, ¿cuál fue la crítica hacia la compañera Camila? No, que por ejemplo, pasa de página, la compañera, cambia, la foto de Camila, tenemos que tener claro una cosa, o sea, te está hablando un diseñador de moda de carrera, claro, claro, tal vez yo no seré el más moderno ni el más, pero sí soy muy conservador en las cosas, pero actualizado, ponme, ponme lo de la niña de aquí, por favor, estuvo bonito, estuvo bonito, pero una cuestión es, tal vez, del punto de vista técnico de la costura, ok, el vestido, si se lo hicieron, tuvo sus errores, yo, yo, no le hubiese puesto ese color, ok, tenía demasiadas informaciones, demasiada, una tela brocada, encima de una tela brocada, tenía fruncidos aquí, tenía una capa, tenía muchísimas cosas y según yo la vi, no era tan grande ella, de tamaño, no es tan grande, yo creo que es el tamaño de nosotros, un poquito más pequeña, lo que te quiero dejar, es una mujer de que es alta, pero tiene su tamaño, este, y que había unas cositas que corregirle a nivel del vestido, de la estructura del vestido, para que no se viera ciertas cosas que se le veían, ¿entiendes? o sea, no que se le veía no, ni pecho, ni nada, sino algunos corrugados que se le veían y que era propio, porque para eso están los traslados de pinza que se hacen en el costado para evitar que la tela se traslade para el lado, yo estoy hablando de algo, mírelo ahí, ahí está el vestido de Camila, el vestido bonito, pero demasiadas informaciones, o sea, el vestido de informal, no, no, en diseño, los grandes, los grandes, los dicen, no yo, en diseño, más es menos, menos es más, no sé, si tendrán la capacidad de entenderlo, si te das cuenta, tenemos, una tela brocada trabajada, tenemos, la estamos cogiendo a ella porque ella de aquí es de confianza y la muchachita es bonita, claro, una manga que casi le come los brazos, fruncida, y tenemos doble capa, entonces, en ese, o tú como diseñador, tú encajas, a qué tú te vas a decidir, si la silueta de la joven que es bonita, o que el vestido se la trague, no es que, no es que, este, y para el test del piel de ella, no la conozco personal, ahí, yo hubiese atenuado a un vestido con menos luz y más profundidad, cuando yo hablo de más profundidad, que haga contraste con la piel de ella, ok, que combine, como decimos, verdad, exactamente, que combine, vamos a dejarlo ahí, pero vuelvo a decir, pasaron cosas y ese fue de los mejores que hubo ahí, ese fue de los mejores que hubo, que hubo una carga, que tal vez no es el tipo mío de trabajar, pero...